En un papel que yo siempre he recogido, con nuestras letras dedicadas a mi madre Como sorpresa no me recuerdo variar, por eso escribo con la cita de mi sangre Manejaste este momento traicionero, con algo que gravemente he querido visitarme Solo una cosa, ahora mi existencia, tu bendición que nunca quiera alcanzarme Hay gente de la gente pobre respetada, y otros tan ricos que pueden comprar los bares Más sorprendidos si les falta en este mundo, la ilusión de las caricias de la madre Con el vestido de esta carta les conozco, a la beca más y a las manos de mi madre Yo te sufrido, pero no me sigo muriendo, no estés que no me han venido a brindarle Tan lenta que estés en un libro traicionero, con algo que gravemente he querido visitarme Solo una cosa, ahora mi existencia, tu bendición que nunca quiera alcanzarme Hay gente de la gente pobre respetada, y otros tan ricos que te vengo para los bares Nacos otros días que se salvan este mundo, la bendición y las caricias de la madre Nacos otros días que salgan en este mundo, la bendición y las caricias de la madre Y un papel lleno de selva y recogido, con vuestras letras dedicadas a mi madre. Por eso impreso no tengo tu variadiz, por eso escribo la tantita de mis ángeles. Que buena espectada, y otros tan ricos que pueden comprar los mares. Que buena espectada, y otros tan ricos que pueden comprar los mares.